¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 13 de Yambal. Esta es la última campaña del año y pues con el pedido también me llegaron los premios. El premio que solicité en el tercer nivel es esta fuente con tapa, es de la marca Be Home. Miren ahí, esta dice que es para cocina a gas, cocina eléctrica y también apto para horno de cocina. A ver, vamos a abrir rápidamente. Este incentivo me llegó por hacer un pedido y llegar al nivel 3 en la campaña anterior, en la campaña 12. Me pareció interesante esta fuente porque para el horno o, bueno, según lo que lo promocionaban era como fuente para hornear, algo así más o menos. Ya, se mira de esta manera. Esta es la tapa me imagino o será lo de abajo, a ver. Bueno, ambas están del mismo. Ya, esta es la tapa, sí. Sí, 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 definitivamente esa es la tapa. Esta es la tapa, esta es una parrilla, esta parrilla tiene patitas, 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 patitas. Está linda, linda, linda. Aquí está la parrilla con sus patitas, la ponemos dentro, como para que se escurran los líquidos ahí adentro. Yo creo que para un pollo sí alcanza, pero para un pavo no creo, no, lo dudo. Y ahí está es la tapa. Ahí está. Está lindo este incentivo, sí, me gustó. Está chévere, chévere, chévere. Muy bien. Ya, por acá tenemos la caja del pedido. Aún está completamente sellada y pues vamos a abrirla en este momento. A ver qué nos llegó. Ya. Bueno, aquí arriba me han mandado esta bolsita como para regalo. Me llegaron los protectores solares Jumbo, que en esta campaña están de promoción. Así que aproveché y pedí una de estas promociones. A ver. Ya, me estuvieron pidiendo de estas colonias. Esta es la violeta salvaje. Me pidieron una, pero como también había una promoción, entonces aproveché y solicité las demás para... para que me llegue el premio gratis. Entonces, ya, a ver, ahí están tres, cuatro, cuatro. Me parece que había que pedir cuatro y llegaba la quinta. Bueno, esperemos que ya salga más adelante. Este también es un incentivo. Este es el Aaron con un gel de baño. Es así el set. Este es el premio. Me parece que era del primer o del segundo nivel. Me pareció más conveniente pedir esto. Así que, pues bueno. Para las personas que deseen inscribirse en Yanbal o en Essica, Belcon, lo que sea, me pueden escribir, dejar un mensajito en los comentarios. Y yo les contacto para poderles ayudar con la inscripción. Ya, tenemos un OHM Black. Ese también está de promoción en esta campaña. Por eso lo estuve pidiendo. Me llegó este osadía. Este osadía me parece que también era premio. Acá está otro OHM. OHM. Lo bueno de Yanbal es que los premios son... ¿Son cómo es? Son acumulativos. Entonces, si ustedes llegan al tercer nivel, ustedes se ganan el primer premio, el premio del primer nivel, del segundo nivel. Y también les llega el premio del tercer nivel. Entonces, es muy bueno eso. Aquí me llegó esta fragancia ícono. Tenemos el segundo ícono. ¡Talán! Compré una promoción de este perfume Foco Discover porque ya no tenía. Acá está otro Total Vlog. Esta fragancia es más o menos juvenil. Yo la he vendido así como para jóvenes, esta fragancia. Ya no tenía, entonces pedí uno. Ya. Me estuve solicitando esmaltes en esta campaña. También pedí estos esmaltes que vienen con escarcha porque en la próxima campaña ya no vienen. Estos salieron en esta época navideña. Pedí el azul. Pedí el de color morado. Y también el rosadito. Todos estos pedí. Para ver si es que los vengo o si no, pues ya me los quedo. Ya por acá estaba otra promoción en la revista. Esta es de la línea Ya. Por la compra de la sombra. Bueno, venían así en sed. Venía una sombra y un delineador líquido. Venían a un precio más conveniente. Ya me enviaron esta promoción de los shampoos de la línea Bloom. Los shampoos. A ver, me han enviado una muestra de la mascarilla. También está una del acondicionador y del shampoo de la línea Reparación Intensiva. Me han mandado eso gratis. Tengo muestras. Bueno, este sí era gratis. Este de acá también. Un protector solar para niños. Tenemos el desodorante del foco Discover. Porque en esta campaña vienen así. Vienen en sed. Viene el perfume más el desodorante. Ya. Luego me han estado enviando el Cori. Este es de promoción. Por la compra de los OHM Black. Solicité una unidad del perfume Hacke. Igual en esta campaña está a un precio más conveniente. Y con este es el cuarto protector solar. Que tenemos por aquí. Acá está otro Cori. Ya. No tenía clientes para el Cori. Pero ya me aparecieron. Entonces pues ya cogí confianza y pedí para tener en stock. Por acá está este otro incentivo. Que es un set de 26 cubiertos. Les viene 26 piezas. Ya. Viene así. Bueno, tiene esta cuchara grande. Dos cucharas grandes. La una tiene como un pincho. Y la otra es cóncava. Ya vienen los tenedores. Las cucharas pequeñas para el cafecito. O los postres. Las cucharas normales. Y los cuchillos. Ya. Eso es todo lo que viene. Vienen dos, cuatro, seis. Para seis puestos. Seis por cuatro, veinticuatro. Y más estos dos. Son los veintiséis piezas. Ese es el incentivo del segundo nivel. La verdad es que no estaba tan atractivo. Pero bueno. No. No me acuerdo cuál era la otra opción. Entonces pedí esta. Me llegó a esta colonia también. Esta es de la orquídea exótica. Ya. Funditas para regalo. No me acuerdo con qué productos venían. Me vino este Gaia. El Gaia. Ah, ya. Bueno. Este Osadía entonces no es premio. Porque el paquete era los dos íconos. El Osadía. Venía este Gaia. Y también tiene que venir el Osadía para Dama. Que está aquí. Era un paquete que sacaron una promoción especial para las consultoras. Entonces, bueno. Aproveché. Y aquí tenemos otra muestrita. Acá tenemos todo lo que es papelería. Facturas, volantes, promociones. Y los catálogos para dar a conocer los productos a nuestros clientes. Y bueno. Eso es todo por el pedido de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y hasta pronto.